Todos los integrantes de la banda El Recodo de Don Luis Áraga lamentamos el fallecimiento de la señora Flor Silvestre, un ícono de la música regional mexicana y pilar de una gran familia, como lo es la familia Aguilar. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerla, además de admirar su belleza y su porte en las películas mexicanas, admiramos su forma tan única de interpretar la música ranchera, pero sobre todo, la manera tan cariñosa como trataba a la gente y principalmente, a su familia. Mandamos un abrazo sincero y afectuoso a Pepe, a sus hermanos, a sus hijos y a toda la familia Aguilar por esta lamentable pérdida, pero estamos seguros que Doña Flor está muy feliz al lado de su gran amor, Don Antonio Aguilar. Un pensamiento constante, mi amor, y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño las informe. No, las noches sin mí, ha grande, a mí solo te da. Pepe, déjame, ip, septinal, ex, ¡Gracias!